Comienza por encontrar un lugar tranquilo donde puedas sentarte o acostarte cómodamente. Asegúrate de que no tendrás interrupciones durante esta meditación. Cierra los ojos y respira profundamente. Imagínate en medio de un fresco y tranquilo bosque de bambú. Deja que el suave y sereno sonido de los bambúes movidos por la brisa se transporte a un estado de paz y relajación profunda. ¡Gracias! Toma un momento para soltar cualquier tensión. Que puedas sentir en tu cuerpo. ¡Gracias! 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 Permite que tu respiración limpie y relaje tu musculatura, liberando cualquier tensión acumulada. ¡Gracias! 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 Esta inhalación nutre y limpia cada célula de tu cuerpo, renovándote. Inspira profundamente. Inspira profundamente, permitiendo que la energía curativa de la vida fluya a través de ti. ¡Gracias! 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 Los tallos altos y delgados del bambú se elevan hacia el cielo sobre ti. Escucha cómo se mecen suavemente en el viento, creando un sonido calmante y relajante. ¡Gracias! 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 Una suave lluvia comienza a caer sobre ti. El aroma a tierra mojada impregna tus sentidos en tus espírituras en tu espíritu, y te transporta a un estado de serenidad profunda. Siente las gotas caer agradablemente sobre tu piel. Deja que la lluvia te limpie de todo el estrés y la tensión. Gracias por ver el video. Siente como cada gota de lluvia se lleva cualquier preocupación o ansiedad que pueda sentir. Gracias por ver el video. Las gotas de agua purifican tu cuerpo y entregan a la tierra las emociones y pensamientos que te inquietan. La tierra los acoge y los transforma. La tierra los acoge y los transforma. Deja que la suave lluvia te limpie. Ríndete a esta purificación que llega desde el cielo. La tierra los acoge y los transforma. La tierra los acoge y los transforma. La tierra los acoge y los transforma. Mientras la lluvia te purifica, comienza a concentrarte en tu respiración. Inhala profundamente por la nariz, llenando tus pulmones de aire fresco. Exhala lentamente por la boca, dejando salir todo el aire viejo y viciado. Inhala. Inhala. Exhala. Mientras respiras profundamente, siente como la lluvia se vuelve más intensa. Purificando no solo tu cuerpo, sino también tu mente y tu alma. Siente como te liberas de todos los pensamientos negativos, las emociones tóxicas. Y las energías que ya no te sirven. Deja que la lluvia se las lleve de tu cuerpo y de tu mente. Enhala. 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 Inhala. Enhala. Sigue respirando profundamente mientras la lluvia continúa cayendo. limpiando. Disfruta de la sensación. La sensación de pureza en tu cuerpo, mente y alma. Siente cómo te has transformado en una versión más brillante, más radiante de ti. Gracias a esta lluvia intensa. Gracias. 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 La temperatura es perfecta. Gracias. 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 Inhala profundamente. Y exhala. Ishala. Disfruta unos momentos de esta calma, de la sensación pura. Y observa tu respiración sin forzar nada. Gracias. 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 Gracias.